Yo soy de Toledo, pero bueno, me casé con un jerezano y yo estoy encantada. Y como mi marido y yo teníamos tanta ilusión, no había domingos, no había horas, no había días festivos. Nosotros lo primero era la tintorería. Somos Pablo y Antonio. Se inició porque me enamoré de un jerezano, de la persona más extraordinaria que ha habido en esta ciudad. Entonces este es un negocio producto del amor. Yo soy bioquímica y después de 15 años trabajando en investigación, la crisis me hizo replantearme la situación laboral y como mi otra ilusión de toda la vida había sido emprender, quise abrir un negocio. El abuelo de mi mujer que empieza el negocio, él ya nace en Jerez, pero sus orígenes son gallegos. Su padre era afilador y decide progresar un poquito y monta una pequeña tienda que era un taller de afilado. El negocio se abrió en 1948 y fue mi padre el que abrió la primera tienda en la calle de San Miguel. Entonces nosotros no teníamos música, lo que vendíamos era electrodomésticos. Hasta comprobar que la música le gustaba más y decidió cambiar la tienda de electrodomésticos por instrumentos musicales. A mi abuelo le recomendaron que se vinieran a Jerez, que era un pueblo tranquilo y rico. Y se vinieron aquí en el año 1931. No ha ido muy bien porque el público de Jerez respondió bastante bien. Entonces se arreglaban mucho los zapatos. Esto está abierto desde el 64-65 y yo entré aquí de niño con mi hermana ayudándoles. Tenía 12 o 13 años. Lo abrimos en agosto del año 1989. Primero que fuera una forma de ganarnos la vida y por otro lado también el que fuera un lugar de encuentro para la gente de aquí de Jerez. El comercio local al final son las personas, las relaciones humanas, nuestro entorno más cercano. Hacemos talleres en los que intentamos acercar la cultura a los niños y eso crea también unos vínculos importantes con las familias porque son niños que en estos ocho años estamos viendo crecer. Nosotros intentamos que el cliente se sienta amigo de la casa. De hecho, notaréis que muchos que entran nos nombran por nuestro propio nombre, nos hablan, nos preguntan por la familia. Especializarte en cosas muy buenas y un buen servicio. La tiendecita de barrio se tiene que distinguir por eso. Nosotros tenemos un contacto muy directo con la clientela y eso lo saben. Nosotros ofrecemos cariño también. Nuestros clientes son parte de nuestra vida y nos gusta mimarlo, nos gusta compartir cosas con ellos. Es importante recuperar en las ciudades el punto cercano y la economía circular. Yo creo que realmente es importante la economía de barrio. Un saludo.